Tipos de actividades económicas. Consisten en tres, actividad primaria, actividad secundaria y actividad terciaria. En la actividad primaria son aquellas que se dedican puramente a la extracción de recursos naturales y son para el consumo o para la comercialización. Actividad secundaria. En este sector se refiere a las actividades industriales en las que se transforman las materias primas de la actividad primaria. Actividad terciaria. Gracias a estas actividades se pueden realizar las necesidades del ser humano. Son todos los servicios o el turismo. Gracias. 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 Gracias.